Buenos días, estamos aquí en Indio, aquí por el Cárdenas, estos son amigos de nosotros, estos son nuestros amigos, estos son a la gente que Dios nos puso en nuestro corazón de ayudarlos, les doy gracias primeramente por toda la ayuda que nos han dado, gracias a Dios que le está poniendo su corazón de ayudarnos a nosotros y a lo más les quiero pedir en el nombre del Señor, que nos sigan continuando ayudando, que pasen la palabra a la demás gente para que vengan, para que sigan dando la ayuda, que ellos aquí están y ellos ocupan nuestra ayuda, que Dios los bendiga y tengan buen día.